Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos a mi canal y en este vídeo te estaré enseñando paso a paso esta hojita que tiene también forma de corazón, está súper bonita y muy fácil de hacer. Así que sin más preámbulos vamos a ir con el paso a paso. Para comenzar con el tutorial les vamos a mostrar la lanita que yo voy a estar ocupando. Ustedes pueden utilizar cualquier que tengan a su alcance, cualquier que tengan a su alcance y también es importante que sepan que, bueno, puede ser de cualquier grosor. La verdad es que se va a ver bien con la lanita que utilices. También voy a estar utilizando el gancho de 4.0 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Una vez que ya tenemos el nudo, entonces ahora vamos a hacer aproximadamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a regresar a la cadenita 1 y voy a hacer allí un punto deslizado. Cerramos el anillo mágico de esta manera. Ahora vamos a levantar aquí con 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a agarrar otra lazada. Doble lazada tenemos allí. Vamos a introducirnos dentro del arito y vamos a hacer un punto alto doble. Nuevamente doble lazada y vamos a tejer otra vez un punto alto doble. Tenemos que trabajar aproximadamente 6 puntos altos doble. Tenemos ahorita 3. La cadena no cuenta. Tenemos 3. Así que vamos por 6. Ok amigos, ya tenemos 6 puntos altos dobles. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a agarrar doble lazada nuevamente y acá dentro del arito vamos a hacer nuevamente 6 puntos altos dobles. Llevamos 1, 2, y 6 puntos altos dobles. Ahí están. Entonces lo que vamos a hacer aquí es levantar con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a venir acá a esta parte del hoyito, del anillo, y voy a cerrar con un punto deslizado. Y de esta manera tenemos la primera vuelta. Nos queda como un corazoncito. Miren, qué bonito. Ahora, vamos a empezar la vuelta 2. Para esta vuelta 2 tenemos aquí esta cadena. Dentro de esa cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora tenemos aquí el primer punto alto doble. Allí vamos a hacer otro punto bajo. En el siguiente punto vamos a agarrar una lazada y vamos a tejer un punto medio alto. Vamos a agarrar una lazada y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y vamos a tejer otro punto alto. Allí en ese mismo espacio. Vamos a agarrar una lazada y ahora vamos a seguir con 3 puntos altos en cada espacio. Ya tenemos aquí por trabajar la cadena. Entonces, allí vamos a hacer un punto alto y otro punto alto. Y ahora vamos a agarrar doble lazada y vamos a tejer allí un punto alto doble. Vamos a hacer aquí una cadena. Vamos a agarrar doble lazada y ahora vamos a trabajar nuevamente un punto alto doble. Ahora vamos a regresarnos en forma de espejo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo lo que tejimos aquí lo vamos a tejer por este lado. ¿Sí? Fíjense. Ya hicimos el punto alto doble, entonces ahora tenemos que hacer aquí 2 puntos altos. Ahora tenemos que tejer aquí 3 puntos altos consecutivos. O sea, en cada espacio, en cada punto. 2 y 3. En el que sigue vamos a tejer 2 puntos en ese espacio. En el que sigue vamos a tejer un medio punto. Y en el que sigue vamos a tejer un punto bajo. Ahora tenemos las cadenas y allí en el espacio de las cadenas vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahora me voy a posicionar aquí y voy a deslizar. Y ya tenemos la vuelta 2 y así es como se ve. Ahora vamos con la vuelta 3 y la última. En cada punto vamos a deslizar, ¿ya? Pero en cada punto deslizado vamos a separar con una cadena. Ya hicimos el primer punto deslizado, entonces ahora vamos a hacer una cadena. Deslizamos. Una cadena. Deslizamos. Una cadena. Deslizamos. Una cadena. Deslizamos. Una cadena. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar aquí a la cadenita de separación. Vamos a hacer punto deslizado y nos vemos aquí. Muy bien. Ya deslizamos acá el último espacio, entonces ahora vamos a levantar con 4 cadenitas. Con 5, perdón. 1, 2, 3, 4. 5 cadenitas. Me regreso a la cadenita 4 y voy a hacer un punto bajo. A la cadenita 3 y voy a hacer un punto bajo. A la cadenita 2 un punto bajo. Y a la última un punto bajo. Aquí yo voy a cortar. Y voy a sacar. Voy a sacar aquí. Entonces me voy a pasar a una aguja lanera. Y voy a enhebrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a venir a la parte de atrás y fíjense, miren, aquí está la hebra. Entonces, por la parte de atrás ustedes se van a venir por allí y van a insertar. Ahí está. Entonces, ahora nada, van a esconder su hebra que les quede bien escondidita y luego de esconder bien cortan el hilo. Perfecto, miren, ya hemos escondido bien. Así es como ha quedado mi hojita, que también es en forma de corazón. Tenemos aquí diferentes colores para que ustedes puedan ver cómo se ve. Y tenemos este de acá. Entonces, así es como se mira. Se mira súper bonita. Estoy súper feliz de poderles enseñar este paso a paso. Así que, bueno, si les ha gustado, dale me gusta y comparte. También deja tu comentario acerca de lo que te ha parecido el video. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!